Cuando decido sorprender a alguien con algo inesperado, cosas maravillosas suceden. Como cuando se me ocurrió agregarle a una pechuga de pollo una salsa preparada con mi crema de hongos Maggi. Tú también puedes crear y sorprenderlos con las recetas más deliciosas preparadas con cremas Maggi. Cremas Maggi, atrévete. Tú y Maggi cocina en la felicidad. ¡Gracias!